Buenos días, licenciado Ramón Matute, y de inmediato le consultamos al economista Marvin Vázquez Teruel. Esta caída en las reservas internacionales, la afectación que tiene en varios sectores y precisamente en el consumo de productos y servicios. Es muy preocupante lo que está pasando con la disminución de las reservas internacionales, pero más preocupante es el ritmo en que estas están disminuyendo. Recordemos que son activos en moneda extranjera que poseen los bancos centrales para garantizar el funcionamiento del sistema económico y financiero, garantizar lo que es la estabilidad de la moneda y también el pago de las obligaciones internacionales como puede ser la deuda externa. Sin embargo, si vemos la evolución en 2020, las reservas internacionales netas estaban alrededor de los 5.800 millones de dólares. Dos años después, en enero de 2022, estas experimentaron un incremento de un 47% ayudando a la posición financiera del país. Sin embargo, desde 2022 al día de hoy hemos visto una evolución claramente negativa, donde ha habido una disminución de alrededor de un 18%, llevándola a 6.920 millones de dólares aproximadamente, que actualmente eso cubre en 4.4 meses de importaciones de todos bienes y servicios. Por lo tanto, creo que esta disminución de las reservas es tan preocupante y puede venir dada de varios factores. No tenemos un factor de ellos, puede ser la salida de capitales, debido a que los inversionistas internacionales están perdiendo la confianza, tanto en la economía como también por la politización de esta misma. Otro factor puede ser lo que es un déficit en la balanza comercial constante. Quiere decir que estamos importando mucho más o comprando mucho más de lo que estamos exportando o vendiendo del resto del mundo. Otro puede ser que estén utilizando las reservas internacionales para el pago de la deuda externa. Y otro también puede ser dado a que la intervención del Banco Central en el mercado de divisas para poder garantizar la estabilidad de la moneda, ya que hemos visto cómo en la actualidad se ha ido depreciando poco a poco el tipo de cambio en el empira versus al dólar. Por lo tanto, es de suma importancia de que las autoridades competentes tengan que actuar para que éstas puedan volver a su normalidad, ya que se necesita fomentar o atraer la inversión extranjera, creando un clima propicio para la inversión y creando confianza a los inversionistas. Se necesita fomentar las exportaciones, ya sea diversificando nuestra economía y también fomentando o apoyando las exportaciones que ya tenemos. Y por otro lado, es necesario otras medidas como puede ser fomentar el turismo para que haya una mayor contribución del gasto extranjero en nuestra economía, como otras medidas necesariamente de aplicación, ya que si éstas se siguen reduciendo, a pesar de que están por encima de los estándares del FMI, que son tres meses mínimo de importación de bienes y servicios, o que las reservas tienen que ser suficientes para cubrir el 100% de la deuda externa a corto plazo, podemos llegar a un momento donde más bien se nos dificulte poder importar esos productos y entremos en una época de racionamiento. ¿Es necesario hacer la nueva contratación de deuda? Bueno, creo que a mi criterio es contraproducente, debido a que al contratar más deuda, lo que estamos para fortalecer las reservas internacionales, lo que estamos haciendo es aumentando la presión de la deuda en el país, y por lo tanto eso puede afectar negativamente lo que es la solvencia y también la confianza del inversionista. Por lo tanto no creo que sea un criterio correcto y se tendría que mirar, más bien a apuntar, a fomentar las exportaciones y a traer más divisas a nuestro país para poder fortalecer las reservas internacionales. Muchísimas gracias al economista Marvin Vázquez Teruel en cuanto a este tema tan importante. Con este informe retorno con ustedes a los estudios. Gracias. Gracias. Gracias.